Buenos días Mercedes, gracias por tu tiempo y bueno, queríamos que nos cuentes justamente cómo estás. Buenos días Javier, y bueno, sí, mañana primero, hace un año ya que sucedió el femicidio de Fiorella, mi hija, y bueno, no es fácil para nosotros, la familia completa, estamos sufriendo un montonazo, hay días que no podemos, yo prácticamente no puedo ni hablar mucho el tema, viste, pero... ¿Te da fuerza a tus hijos, el resto de tu familia que sigue estando con vos? Y sí, ese es el motor que me hace seguir adelante. Conforme Mercedes, ¿cómo quedó la causa judicial? Y bueno, dentro de todo están trabajando, yo estuve, no sé qué día era, no me acuerdo el día, pero sí estuve con el juez Casco, y sí me dijo que están trabajando, continuamente están, pero sí, o sea, los abogados de Obrowski siempre presentan falta de mérito, falta de mérito, pero bueno, tengo entendido que es así como el juez me dijo, que es una chiquilinada de parte de los abogados de Obrowski, porque todas las pruebas que ellos tienen, es claro que es ese muchacho que hizo todo eso para mi hija, el que está detenido, el que está preso, lo que denunciamos desde un primer momento. ¿Tuviste algún contacto después de lo que pasó, algún contacto con la familia de Obrowski? No, ninguno, ninguno. Es lo que siempre dije, que en algún momento me encontraba con la mamá de él, pero bueno, de eso además no pasó nada. No se acercaron ni para decirme cómo estás, y no sé, porque yo a veces me pongo a pensar porque somos vecinos, no sé por qué no se acercan a preguntarme cómo estamos, saben que mi familia quedó destruida, pero bueno, tengo entendido que ellos quieren defenderle al hijo, pero están también sabiendo que fue ese muchacho, yo no tengo duda. Yo voy a luchar hasta donde sea, yo no sé si tengo que ir, no sé dónde, pero esto no va a quedar así. Pero yo creo que pronto va a salir el juicio. Mercedes, ¿qué es lo que más extrañas de Fiorena? Todo, todo, porque ella era, no sé, yo tengo tres más, tres hijos más, pero ella era el centro, ella era la mayor y estudiaba, ella iba a Aristóbulo, venía, en el colectivo cuando ella venía de Aristóbulo me mandaba un mensaje que venía, que yo prepare el Teredé, que él le haga el jugo de naranja, y no sé, todo, era una chica compañera, donde yo me iba ya me acompañaba, pero bueno, lamentablemente este muchacho le destruyó la vida, le quitó todos los sueños, porque ella quería ser una profesional, ella quería, ella estaba estudiando, ella me dijo, mami, yo voy a ser un año más, voy a ser licenciada, y bueno, y el año justo cuando ella pasó a cuarto, le asesinó. ¿Te acordás de la última vez que la viste, el último momento que estuviste con ella? Sí, me acuerdo todo, sí, yo estaba en mi casa cuando ella salió, ella me pidió para ir a la casa de una amiga, y vi cómo salió vestida, todo, me saludó, es difícil, yo ando en la calle y le veo, mañana va a ser un día especial para vos, para tu familia, ¿cómo pensás que va a ser el día de mañana? Y bueno, yo creo que como todos los días, es una tristeza, todos los días es triste, no, no se, no se supera eso, para mí es como todos los días, para mí me faltan todos los días Fiorella, el primero es para mí todos los días, porque yo salgo en la calle y veo a las chicas y veo a mi hija, porque yo no le pude despedir, yo no, es muy doloroso. Fue un hecho, Mercedes, que marcó la sociedad de San Vicente, por cómo fue, y bueno, se sumó a otros hechos de femicidio que se conocieron aquí en nuestra sociedad, y el conjunto de San Vicente te apoya y se manifestó a favor de tu familia, ¿qué tendrías para decirle a la gente? Y bueno, yo lo que le digo a la gente, principalmente a las chicas, que le comenten todo a los padres, todo lo que le va sucediendo, si están sufriendo violencia, que avisen a sus mamás, a sus papás, porque ahí es donde el que está manipulando a la persona aprovecha cuando se queda callada, tiene que denunciar, tiene que contarle a los padres, porque mi hija se calló, denunciaba, pero bueno, quedaba ahí en las autoridades nomás y nunca me dijo nada, porque yo no iba a dejar que suceda una cosa así, porque todos los días pienso, porque ella, ¿cuánto me habrá llamado en ese momento que ella estaba pasando eso, que ese chico le estaba asesinando? Porque yo era todo para ella, el papá también, pero era yo en todo, ella a la mamá le llamaba para todo, y este tipo le manipuló de tal forma que él no, 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 es como que cerró el vínculo de ella conmigo, conmigo, y también las autoridades que nos quisieron hacer la denuncia conmigo, yo creo que eso fue el punto fundamental del asesinato de ella, porque si la oficial en aquel momento decía, bueno, la mamá va a acompañarle, y bueno, ella no iba nunca a hacer sola nada, porque esto ella, qué sé yo, yo calculo que ella todo me iba a comentar, cuando la oficial le dijo, puede hacer todo sola, bueno, ese fue el peor error, porque yo la acompañé, y tengo testigo que yo la acompañé. Mercedes, agradecemos tu tiempo, sabemos que estás trabajando, y bueno, te tomaste unos minutos para charlar con nosotros. Gracias a usted por estar siempre presente en el caso de mi hija. Muchas gracias.